No trabajo de una manera planificada, no tengo un plan preconcebido antes de empezar una escultura o una pintura, simplemente me dejo llevar. Lo que sí hago es recoger objetos, enseres, cosas que encuentro en la playa, por ejemplo, en la orilla del mar. Normalmente es chatarra que incorporo a mis obras, lo ensamblo y lo que hago es construir destruyendo, buscando ese efecto que provoca la erosión con el paso del tiempo. Es adelantarme al futuro, a ese desenlace fatal que en algún momento ocurrirá. Creo que nuestra civilización es arrogante, tendemos a pensar que tenemos un dominio casi absoluto del medio, de todo lo que ocurre, con nuestra arquitectura, nuestra ciencia, pero realmente estoy convencido que con el paso del tiempo, seguramente después de unos cuantos miles de años, lo único que quedará de todo lo que hemos hecho será un gran fósil. Entonces lo que estoy haciendo con mis obras es adelantarme a ese momento, a ese final apocalíptico de alguna forma. Creo que el paso del tiempo lo convertirá todo en un gran vestigio de lo que fue nuestra civilización.